Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan La boda de Caná Tres días después se celebra una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos Y como faltara vino, le dice a Jesús su madre No tienen vino Jesús le responde que tengo yo contigo mujer Todavía no ha llegado mi hora Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga Había allí seis tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos de dos o tres medidas cada una Les dice Jesús Llenad las tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Sacadlo ahora les dice y llevadlo al maestresala Ellos lo llevaron Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino Como ignoraba de donde era Llama al maestresala al novio y le dice Todo el mundo sirve primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el inferior Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora Así en Cana de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales Y manifestó su gloria Y creyeron en él sus discípulos Palabra de Dios Yo Jesús con mis hermanos Hago el acto de fe en tu presencia llena de amor aquí en medio de nosotros Tú el que estuviste un día en esas bodas de Cana El que hiciste allí el primer milagro Para corresponder a la invitación de esos esposos que necesitaban tu ayuda Estás aquí Estás aquí por medio de tu espíritu Estás con tu mismo poder Con tu mismo amor Yo te pido Señor la gracia de que cada pareja Te invite en este día A que entres en su vida Y entres en su hogar No sé Señor en cuáles hogares estés tú como invitado Como centro Tú lo sabes Que nadie Señor Permanezca con sus puertas cerradas para ti Que en todas estas parejas Haya una alegría especial en esta tarde y en esta noche Porque Experimentan tu presencia Tu amor Tu bendición Pon ahora Señor Tus palabras en mis labios Comunícanos tu mensaje en esta tarde Señor Pido la protección maternal de María La que encanahoró por aquellos esposos Y la que ora por todos los esposos del mundo Gracias Señor La renovación espiritual carismática Nos está regalando Una profunda experiencia De Jesús resucitado En nuestras vidas Hay auténtica renovación Cuando la persona Recibe Bajo la acción del Espíritu Santo Esta experiencia de Jesús resucitado Y la vida de cada persona Sacerdote Religiosa Seglar Empieza a cambiar Cuando Cristo Entra de veras En su corazón La renovación espiritual carismática No consiste en el grupo de oración El grupo de oración es un elemento importante Consiste esencialmente En el encuentro vivencial En el campo de la experiencia De la conciencia Con el Señor Ustedes ven en el Evangelio Como todas las personas Que encuentran a Cristo Inmediatamente salen a hablar de Él Y hablar de Él con alegría Cuando María lo recibe En la encarnación Inmediatamente sale Con prontitud Nos dice el Evangelio A visitar a Isabel Quiere compartir con ella El encuentro con el Señor Cuando la samaritana Que había empezado El diálogo con el Señor Con odio racial Va descubriendo A través de ese diálogo De salvación La presencia Del Mesías Del Señor Cuando tiene el encuentro Con Él Inmediatamente sale A dar la buena noticia A toda su población Y lo hace Con tanta alegría Que es capaz De atraerlos A todos A los pies de Jesús Cuando en la mañana De la resurrección Las mujeres Encuentran a Jesús Resucitado María Magdalena La primera Inmediatamente Parten Corren hasta Jerusalén Para dar la buena noticia Jesús vive Hoy nosotros En el siglo XX Estamos recibiendo La misma experiencia Por fe Como don del Espíritu Nos damos cuenta De que Jesús No es una idea Únicamente De que es el resucitado De que es el resucitado Que vive Con nosotros Cuando ahora leemos Las palabras Que Él pronunció Antes de la pasión Estaré con vosotros Todos los días Hasta la consumación De los siglos Nos damos cuenta De que no dijo Una frase bonita De que anunció Algo Que se realizaría En toda persona Que quisiera recibirlo Hoy nosotros No nos sentimos Solos Ni sacerdotes Ni religiosas Ni casados ¿Por qué? Porque experimentamos La presencia amorosa De Jesús En nuestras vidas Y nosotros Vamos por el mundo Todos Llenos de alegría Dando la buena noticia Jesús vive Cuando yo estudiaba La historia eclesiástica En el seminario Leí como los primeros cristianos Se saludaban Con esas palabras Jesús vive Y yo pensaba Pues un término Una frase bonita No me daba cuenta De que ellos estaban Diciendo la gran realidad Cuando hace Dos años Regresé de Puebla Y llegué A la casa Del buen pastor Para celebrar La Eucaristía Una niñita De nueve años Me saludó En la puerta Con esas palabras Monseñor Jesús vive Todavía recuerdo Con emoción Ese saludo Es la niñita Del siglo XX Que tiene La misma experiencia De los cristianos De la primera época Ella niña Sabe que Jesús Si vive No porque se lo han dicho Porque ella Lo experimenta En su existencia Y esa frase La estamos oyendo De muchas personas Cuando ahora Nos reunimos Para hablar El tema Casi siempre Es Jesús No estamos hablando De un muerto ilustre Estamos hablando Del resucitado Ojalá todos Nos convenzamos De que la maravilla De ser cristianos Es Experimentar No únicamente Saber Que Jesús vive Y yo cuando gozo Con esta presencia Del Señor Siento tanta tristeza Por ejemplo Tanta compasión De los marxistas De los budistas De los maometanos Ellos viven Del recuerdo De unos muertos Muy ilustres Varios de ellos Muy bien embalsamados Maravillosos Son los comunistas Por ejemplo Para embalsamar A Mao Y a Lenín Y a Stalin Muertos ilustres Para un maometano La mayor alegría Es poder ir a visitar El sepulcro de Mahoma Cuando nosotros Vamos a Tierra Santa Sabemos que vamos A visitar Una tumba vacía Porque el que estuvo Allí tres días Resucitó Como lo había dicho Y resucitado Vive en medio De nosotros Y vive para nosotros Cuando él Se encarnó Tomó como nombre Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros La gran verdad Que nosotros Repetimos frecuentemente Es el verbo Se hizo hombre Y habitó Entre nosotros Y cambiamos Se la habitó Por el habita Entre nosotros El mismo Dice la carta A los hebreos Ayer Hoy Y siempre Aquí hablaba Una señora Ahora con Mucha unción Mucha unción De lo que era Jesús Cuando entraba En una vida Y ella nos decía Como Antes de su encuentro Con el Señor Buscaba la felicidad En cosas Creía Creía que la podía Encontrar En un escaparate Lleno De vestidos Hoy Vivimos En una Realidad Dolorosísima La civilización Del consumo Es una técnica Que va todos los días Produciendo Cosas nuevas Para llenar Los escaparates Y las piezas De la gente Porque están Vacías Las personas Del Señor Cuando Jesús No está en una vida Hay que llenar El vacío Con cosas Pero resulta Que el corazón No puede llenarse Con cosas Nos hiciste Para ti Oh Dios Y nuestro corazón No puede descansar Sino en ti Nadie Que no tenga A Cristo En su vida Puede sentirse Feliz Puede tener Millones Y millones Puede tener Propiedades Y propiedades Puede tener Amantes Y quiere También muchas Cada día El vacío El corazón Del hombre Y de la mujer Es muy grande Y nadie Puede llenarlo Sino Dios Y quien Tenga el amor De Dios Y lo comunique Como canal Del Señor Yo tengo que ver Mucho Con parejas Matrimoniales Mi Papel de pastor Me pone en contacto Con toda serie Y suerte De personas Pero especialmente Con matrimonios Y tengo que decirlo Cuán poca felicidad Encuentro En la mayor parte De los matrimonios Porque a mí Vienen Casi siempre Con angustias Con tristezas Con problemas Y encuentro felicidad Solamente En aquellas parejas Que como esta De Caná Han invitado A Cristo Para que entre En sus vidas Así como Encuentro A tanta gente Y es la más Por lo menos En mi caso Triste Decepcionada Frustrada Porque Cristo No ha entrado En sus personas Y en sus hogares Encuentro también A matrimonios Felices Son los que Invitaron a Cristo Y tienen a Cristo En sus personas Y en sus casas ¿A qué oímos Hablar ahora Parejas felices? Yo las encuentro También por todas Partes Y voy descubriendo Algo muy importante Cómo En esta época Muchos de los Grandes místicos Y contemplativos Son casados Y las obras De mística Que he visto Publicadas En los últimos años Son casi todas Escritas Por casados He estado leyendo Una Biografía Interesantísima De una mujer Que con el Seudónimo De Margarita Escribe En Bélgica La historia De su vida Una mujer Casada Que durante Muchos años Vivió alejada Del Señor Lo encontró Un día En su camino Empezó A tener Las experiencias De su amor Y las va Describiendo En un Libro Verdaderamente Maravilloso Una francesa Gabriela Bosé Escribe Otra obra Él y yo En la cual Va describiendo Todo lo que El Señor Le va diciendo En sus diálogos De amor Con ella Algo estupendo En México Se publican Las obras De otra Gran mujer Casada Conchita Cabrera Que fue La inspiradora Inclusive De comunidades Religiosas Que tuvo Unas experiencias Del amor Del Señor Verdaderamente Admirables Y yo Por los caminos Del mundo Voy encontrando A hombres Y a mujeres Casados Con grandes Experiencias Del Señor Hace unos meses Estuve en República Dominicana Y ya encontré A la esposa De un gran Comerciante Él todavía Un poco alejado De Dios Ella fue Una muchacha Que se educó En Estados Unidos Con un espíritu Muy superficial Pero hace varios años Encontró a Cristo Como al amado De su corazón Así lo llama Ella Y contándome Sus experiencias Me decía Algo Muy espontáneo Yo vivo frita Me decía Ella entre dos maridos Le dije Pero de que se trata Y me dijo Es que yo tengo Mi marido De la tierra Al que quiero mucho Y cuando él está En la casa Yo me le dedico Y él no quiere Que me aparte De él Y yo Procuro llenarlo De alegría Como esposa Cuando él Se va al trabajo Me quedo Con mi esposo Del cielo Y empiezo A tener A lo largo Del día Mi diálogo Con él Y ella decía Yo vivo Entre estos dos Amores Para mí La vida Se ha llenado De amor Porque Cristo Cuya experiencia Tengo Todos los días Me llena También de amor A mi esposo Es importantísimo Porque cuando se habla De Cristo En un matrimonio No hay que pensar En una idea Sino en algo real La presencia Del Señor Tiene que llegar A todo el ser A la conciencia Al corazón A la parte afectiva A la parte intelectual Porque si se queda Como una idea Sería casi lo mismo Que tener el cuadro Del sagrado corazón En la sala Únicamente Yo creo que todos Ustedes lo tienen Pero que les dice Eso a la larga Nada Una imagen allí Pero que no influye En la vida Lo importante es Que con imagen Con la imagen Del Señor Que es muy bueno Tenerla Y ojalá Todos la tengan Venga la experiencia Del amor Del Señor En cada vida En cada corazón Jesús es una persona Es una persona Concreta Llena de bondad Llena de amor La única persona De quien puede decirse Me amó Y se entregó A la muerte Por mí Jesús es La persona Adorable Que vino Hasta nosotros Por amor Que permaneció En nosotros Por amor Que manifestó De mil maneras Su amor Y que nos amó Tanto Que al irse Buscó la manera De quedarse Con nosotros Y empleó Y empleó El medio Maravilloso De la Eucaristía En primer lugar En donde Él está Realmente Presente Como en el cielo Para compartir Muy de cerca Nuestras Alegrías Y nuestras penas Pero también Está presente En medio De nosotros En su iglesia Por medio De su santo Espíritu Hay dos Presencias Del Señor La presencia Eucarística Y la presencia Operativa Por medio De su santo Espíritu Y es muy bueno Vivir De estas dos Presencias Cuando aquí Por ejemplo Yo ahora Hacía el acto De fe En el Señor Presente En medio De nosotros Me refería A esa presencia Operativa Él prometió Que donde Dos o más Estuviesen reunidos En su nombre Estaría allí En medio De ellos Y Jesús No dijo Tonterías Él dijo El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Lo que él prometió Lo cumple Él sabía Lo que prometía Y sabía Que podía cumplirlo Cuando por ejemplo Los dos esposos Allá en su hogar Se reúnan En nombre De Jesús Para dialogar Para Exponerse Mutuamente Sus penas Sus problemas Sus dificultades Para hablar Acerca de los hijos Acerca de la cuestión Económica Acerca de sus relaciones Íntimas Etcétera Si lo hacen En nombre De Jesús Si lo invitan Él estará allí En medio De ustedes Muy activo Por medio De su santo Espíritu Esta presencia Operativa Del Señor Podemos Nosotros Disfrutarla En la medida En que creamos En las palabras Del Señor Y en la medida En que con fe Pidamos Esa presencia Operativa Del Señor Él por medio De su espíritu Puede estar presente Y obrar En todas las personas Del mundo En todas las parejas Del mundo Lo importante Es que los esposos Lleguen a ponerse De acuerdo Y a pedir Juntos La presencia Del Señor En medio De ellos Y la experimentarán La gran dificultad Para muchas parejas Es Unirse las dos En oración De fe Para pedir La presencia Del Señor Generalmente Generalmente Es el esposo Solo O la esposa Sola Quienes Anhelan Y piden Esta presencia Hay en muchas mujeres Y en muchos hombres Respeto humano Lamentable Creen que Si van a orar Juntos Se van a degradar El momento De mayor dignidad Para nosotros Es el del encuentro Con el Señor No olviden esto La constitución Gozo y esperanza Dice que La mayor dignidad De la persona humana Consiste en que El hombre Ha sido llamado Para entablar Un diálogo Con el Señor Desde el principio De su existencia No sintamos Vergüenza De invocar Al Señor Y de hablar Del Señor Si alguno De ustedes De ustedes Fue invitado Por el Santo Padre Para una entrevista Personal No sentiría vergüenza Al hablar de esto Si no La mayor alegría Orgullo Si se quiere Si fuera invitado Por el Presidente De la República Por un grande del mundo No sentiría vergüenza Al decir esto ¿Por qué nos avergonzamos Entonces De invocar Al Señor De hablar Con otros Del Señor Es un respeto Humano Que no tiene Explicación El problema De los esposos Es que no Saben orar Juntos Pueden rezar Un Santo Rosario Juntos Y esto es muy bueno Pero no pasan De allí Se trata aquí De una oración Espontánea Que ellos Con fe Se junten Pidan al Señor Su presencia Y su acción Y empiecen Los dos A hablar Con el Señor Y hablar Al Señor Recuerdo que una vez Estaba en San Pedro Del Valle Hablando De grupos De oración Y una pareja Me hizo esta pregunta Que todavía la recuerdo Monseñor Podemos Los dos esposos Formar un grupo De oración Y le dije ¿Por qué ustedes solos? Porque vivimos En un campo Muy lejos Y no tenemos La oportunidad De reunirnos Con otros Y les dije ¿Pueden hacer El mejor grupo De oración? Si ustedes Invocan A Cristo Para que venga A estar Con ustedes Y Él Los va llenando De su Santo Espíritu Ustedes Como pareja Pueden hacer Un gran grupo De oración Cristo Presente En el hogar Pero no únicamente Con un cuadro De una manera Concreta Para que ustedes Hablen con Él Para que ustedes Lo inviten Para que solucione Sus problemas Les vaya dando Lo que en cada Circunstancia De la vida Necesitan Si no pueden Hacerlo juntos Pues hágalo Entonces la esposa Sola O el esposo Solo Algo conseguirán No se consigue Lo mismo Cuando uno Ora solo Que cuando Ora con otro El Señor Dice Si dos se ponen De acuerdo En algo Cualquier cosa Que sea Mi Padre Los oirá No es lo mismo La oración Que hace Sola la esposa Que la hace Con su esposo O viceversa Y la renovación Está haciendo Esa maravilla De ir rompiendo El hielo Del respeto Humano De ir acercando Los corazones De los esposos Al Señor Para que Aprendan A orar Juntos Por su amor Por sus problemas Por sus hijos Por sus amistades Por su situación Económica Por todo El Padre Peyton Ha ido por el mundo Hablando del Santo Rosario Esa práctica Maravillosa Que ojalá No falte En ningún hogar Y lo ha hecho Con ese célebre eslogan Familia Que reza unida Permanece unida Yo si Adelanto un poco No se contenten Con rezar unidos El Santo Rosario Háganlo Ojalá Todos los días Pero den otro paso Y júntense Para orar Espontáneamente Para exponerle El uno al otro Delante del Señor Y al Señor Sus problemas Sus necesidades Sus preocupaciones Otro medio Para disfrutar De esa presencia Concreta Del Señor En el hogar En medio de ustedes Y de sus hijos Es La lectura En familia De la palabra De Dios Donde está La palabra De Dios Está el Espíritu Del Señor El otro día Leí en un artículo Muy interesante De teología Algo en lo cual No había caído Yo en cuenta Como el Espíritu Santo Que había sido El autor El inspirador De la Sagrada Escritura Estaba presente También En la persona Que lee Su palabra Inspirada O sea Que esa presencia Del Divino Espíritu No se redujo A inspirar Un día Por ejemplo El Evangelio A San Juan Sino que Cuando yo leo Ahora San Juan Este pasaje Por ejemplo De las bodas De Caná El Espíritu Santo Está allí Actuando En mí Cuando leo La palabra Que la ha inspirado Esa palabra De Dios Es útil Para todo Esa palabra De Dios Es luz Para nuestros Pasos Es consuelo Es fortaleza Obra maravillas En quien la lee Con fe Si se va Extendiendo En los hogares La práctica De la lectura En común De la palabra De Dios Verán los beneficios Que no pase un día Sin que se lea Siquiera un capitulito De ella Y si se da Otro paso más La liturgia De las horas Que está toda Centrada En la palabra De Dios El avance Será mayor Hablaba yo hoy Con una pareja Que vive En una ciudad Y ella me decía Como desde hace Ya varios meses Los dos Están leyendo La liturgia De las horas Leen laudes Por la mañana Al venir al almuerzo Leen sexta Y por la tarde Leen sus vísperas Y completas Y me decían No se imagina Lo que ha sido La lectura De estas horas Para nosotros Es que tenemos Grandes medios Pero a veces Los empleamos Muy poco Y claro que la excusa Es que no tengo tiempo Pero si hay tiempo Para leer el periódico O varios periódicos Si hay tiempo Para oír el programa De cine Y para ver tal Programa de televisión Y sobre todo Tiempo para conversar Cosas inútiles Como son casi siempre Las que conversamos Mucho tiempo Para hablar con los hombres Poco tiempo Para hablar con el Señor Hay que cambiar el orden Que Cristo sea verdaderamente El primer miembro del hogar El centro del hogar Pero no un adorno La persona adorable Del resucitado En quien creemos A quien amamos Como dice San Pedro En su segunda carta Sin haberlo visto Ahí está el secreto Hablar a ese Señor Y llamar a ese Señor A quien no hemos visto Con ojos del cuerpo Pero cuya realidad Experimentamos En la renovación carismática Bajo la acción Del Espíritu Santo Pero lo más importante Encontrar a Cristo Como pareja En la Eucaristía Que la pareja Vaya a comulgar Unida Que la pareja Disfrute De esa presencia Especialísima Del Señor En el Santísimo Sacramento La presencia La presencia De la cual Hablé ahora La llamo Operativa Es la operación La acción Del Señor Por medio De su Santo Espíritu En medio De quienes Se reúnen En su nombre En beneficio De aquellos Que lo invocan Pero Jesús Está presente Corporalmente Fíjense bien En el término Con su cuerpo Resucitado En la Eucaristía El cuerpo De Jesús Resucitado Ese cuerpo Maravilloso Que saludaron Las mujeres Que vieron Después los apóstoles Que vieron Tantos cristianos Está en el cielo Y en el sagrario No más Aquí no está El cuerpo De Cristo En este salón Está en el cielo De manera natural La que corresponde A su realidad De resucitado Y está En cada Eucaristía Ahí está El cuerpo De Jesús Resucitado Ahí está Jesús Resucitado Con su cuerpo Maravilloso Con su alma Santísima Con su sangre Sacerdotal Que nos limpia De todo pecado Con su divinidad Ese Jesús Es el pan De vida Y cuando Esos esposos Comulgan juntos ¿Cómo crece Su amor? Es con ese Jesús En sus corazones Como ellos pueden Solucionar Sus problemas Liquidar Sus disputas Como ellos Pueden Perdonarse Como ellos Pueden Sanarse Lo veremos En otra exposición Como ellos Pueden Amarse En profundidad Amar En profundidad No es fácil Y no es fácil Porque no se Tiene fácilmente El amor De Dios En el corazón Y solamente Con el amor De Dios En el corazón Se ama En profundidad De lo contrario Es el amor Superficial El amor De pasión Que se extingue En un momento dado Pero que no permanece Y no lleva Y no lleva A la entrega Total Solamente Quien tiene El amor Del Señor En su corazón Sabe dar Y sabe Sobre todo Darse Como Jesús Supo dar Y supo dar Y supo dar ¿Qué es Él para ustedes? Ustedes recuerdan Que un día El Señor Dialogando Con sus apóstoles Allá en la intimidad Les dijo Bueno Díganme ¿Qué dicen ¿Qué dicen las gentes Que soy yo? Cuéntenme ¿Qué oyen De las personas Acerca de mí? Y ellos le fueron diciendo Con mucha espontaneidad Unos dicen Que eres Juan Bautista Otros que Moisés Otros que Elías Que uno de los profetas Muy bien Pero después Les hace La pregunta Directa ¿Y vosotros Quien decís Que soy yo? Afortunadamente Pedro En ese momento Recibe La gran revelación Y le dice Tú eres El Cristo El Hijo De Dios vivo Esta pregunta Ha convertido A mucha gente Un sacerdote Americano Ha escrito Su testimonio Y se sintetiza En eso Él era profesor En un colegio Como este De religiosas Profesor de religión Pero era un hombre Que no había experimentado A Jesús resucitado En su vida Y cada día Fue sintiendo Más seco Su ministerio Era un profesor Que se ganaba Un sueldo Y nada más Un día Se planteó El problema Cara a cara Y dijo Yo voy a dejar El sacerdocio Yo voy a realizarme Como casado Y le dijo A su obispo Que le tramitara Su dispensa Se fue A una playa De Puerto Rico Mientras le venía La dispensa Estaba un día En la playa Ahí solo Cuando pasó Una muchacha Y le dijo Que es Cristo Para ti Él cuenta Que eso fue Como una puñalada Inmediatamente Empezó a interrogarse Que es Cristo Para mí Y se sentía vacío Porque Cristo Era nada Para él En realidad Dice Dice que volvió Al hotel Y no pudo dormir Esa noche Que es Cristo Para mí Una vida vacía Un sacerdocio Muerto Un sacerdocio Sin ilusión Empezó la lucha Afortunadamente Oró Y le pidió A Cristo Que entrase En su vida Y después Cuenta Cómo El Señor Lo fue llenando Él fue a decirle A su obispo Pronto Que retirara La solicitud De exoneración Porque verdaderamente Encontraba ahora La razón De ser De su sacerdocio Hoy vive feliz Porque Cristo Ya es una realidad En su vida Yo quiero que ustedes Se pregunten hoy ¿Qué es Cristo Para mí? ¿Y qué lugar Ocupa Cristo En nuestros hogares? Y yo les digo esto Solamente Los que ya lo Tengan O lo tengan En el futuro Podrán hablar De felicidad De resto No vengan Con cuentos Aunque lo digan En público No puede haber Felicidad En un corazón Que no tiene A Cristo Un sacerdote Que no tenga Cristo En su vida No puede hablar De sacerdocio Feliz Una religiosa Que no tenga A Cristo Como experiencia Amorosa En su vida No puede hablar De vida feliz Ni un casado Puede hablar De vida feliz Si no tiene La experiencia Del amor De Cristo En su corazón Esa es La gran realidad El Señor Los ha traído Para algo muy grande No los ha traído Para que oigan Unas conferencias Solamente A través de ellas Podrán encontrar Claro Ideas importantes Los ha traído Para que tengan El encuentro Personal Con Él Él los ha traído Para ofrecer Para ofrecerles Su amor Para decirles Déjame entrar En tu vida Recuerden Sí que Él Es un gran caballero Que no entra Por puertas falsas En el Apocalipsis Nos dice Estoy a la puerta Y llamo Si alguno Me abre Entraré Cenaré Con Él Y Él Conmigo Pero hay muchos Hogares Que tienen Cerradas Sus puertas Para Cristo Que únicamente Quieren tener Allí lo mundano No se puede Compartir El amor De Cristo Con el amor Del mundo Él fue muy claro Nadie puede Servir a dos señores Nos dijo Él no quiere Una parte Del ser Él quiere Todo el corazón Hijo Dame tu corazón Pero no hay Mejor negocio Que darle El corazón A Cristo No hay mejor Negocio Con Cristo Viene la paz Con Cristo Viene la felicidad Auténtica Con Cristo Viene el amor Con Cristo Viene la plenitud Y con Cristo Viene también La solución De los problemas Hay del solo Dice la palabra De Dios Y yo leí En un poeta Y lo he comprobado Muchas veces Que no hay Peor soledad Que la de dos esposos Que viven a veces En compañía Cuanta soledad Encuentro yo En los esposos Una soledad Que no se llena Por unas relaciones Matrimoniales No Que no se llena Sino con el amor Del Señor En sus corazones Solamente Cuando entre ellos Este Cristo Uniéndolos Por el amor De su espíritu Habrá ausencia De soledad De resto Existirá Todo lo que vemos ¿Por qué hay hoy Tanta infidelidad Matrimonial En gentes de arriba Y en gentes de abajo? Porque no está El amor del Señor En esos corazones Y entonces Viene el cansancio De la esposa O del esposo ¿Por qué hay tanto Afán de viajes Y de poseer cosas? Porque no está El amor del Señor Cristo los ha traído Para decirles Yo vivo Soy el resucitado Soy el Emanuel Quiero entrar En tu vida Y en tu hogar Ábreme la puerta Recordemos Que la puerta Del corazón No se abre Sino desde el interior Por eso Cristo no puede entrar Sino cuando la persona La abra Desde ese interior Que nadie pueda decir Al final de este día Cristo está lejos De mi corazón Y Cristo Está lejos De mi hogar Quiero darte Gracias Señor Por la renovación Que nos está dando La experiencia De tu amor Te pido que todos Los que estamos aquí Tus sacerdotes Tus religiosas Estas parejas Y estos jóvenes La tengamos Todos Señor Úngenos a todos En esta tarde Y especialmente En la Eucaristía Con tu espíritu De amor Entra en nuestras vidas Entra en cada pareja Señor Que todos estos hogares Te tengan Como el primer elemento El primer miembro Del hogar La primera persona De la familia A ti Que eres el amor Que eres el camino La verdad Y la vida Gracias Señor Que eres el amor Que eres el amor De la familia Que eres el amor Gracias por ver el video.